Después de muchas valoraciones personales y de haber conversado cuando menos con una centena de militantes y simpatizantes, he decidido no participar en el proceso interno al que ha convocado el PRI. No existen condiciones democráticas y de equidad para hacerlo. Las asambleas que para elegir delegados han celebrado esta semana los sectores y organizaciones han sido una farsa. A sus dirigentes se les instruyó para no otorgarme su apoyo o dilatarlo, aun y cuando se los pedí de manera verbal y por escrito a cada uno de ellos. Todo está ya decidido, no hay apertura, no hay equilibrios, no hay entreveramiento generacional, no hay voluntad política.